En Padilla, Tamaulipas Juan andando en la tomada Con sus amigos rodeados Cuando llevó el criminal Con su pistola en la mano Y sin tener ni un motivo Cinco balazos le ha dado Un día 8 de marzo A las 5 de la tarde Que cuadro tan espantoso Que no quisiera acordarme Murió Juan Botello Lucio En los brazos de su madre Poco después de ese crimen Algo increíble pasó Donde cayó Juan Botello Un crucifijo quedó Y con el mismo coraje El matón lo balació Cuando Juan cayó en el suelo Les decía desesperado A los que lo acompañaban No sean tan desalmados Pero en lugar de auxiliarlo Huyeron como venados Se llora cuando nos aman Se sufre cuando se quiere Pero aquel que a hierro mata También a hierro se muere Podrás comprar a las leyes Mas a las balas no puedes Vuela, vuela, panomita Antes que se te haga tarde Vuela al pueblo de Padilla A consolar a sus padres Y cuéntale a sus amigos Que lo ha matado un cobarde ¡Gracias!